¿Qué es la Escuela de las Ocarnas de Río? Sí, la Escuela de las Ocarnas de Río es de las más representativas en Banderilla. Tiene aproximadamente 515 alumnos. Entonces, sí, las necesidades que tenemos en esta escuela son muy grandes. Bueno, el apoyo es por parte de nuestro alcalde de Banderilla, el ingeniero Esteban Acosta Lagunes, que nos ha servido de mucho porque, bueno, en base a esto podemos nosotros ir haciendo reestructuraciones, modificaciones, haciendo muchas reparaciones del inmueble para que los niños que aquí están, nuestros hijos, pues puedan tener un mejor desempeño en cuanto a lo escolar. Ya es la segunda vez que se nos da este apoyo y la verdad ha sido de mucho beneficio. Se nos ha apoyado también con la construcción de los sanitarios, que en ocasiones se descomponían y era muy complicado que los niños pudieran tener sus baños muy aseados. Ahora, con esta nueva modificación que se hizo, pues los niños tienen ya unos sanitarios acordes a las necesidades que tienen en esta escuela. Una de las situaciones que también se nos apoyó y que nos sirvió el recurso que nos fue donado fue el cambio del portón de la parte posterior, que aunque estaba puesto, pues no tenía la seguridad porque muy fácil se podía caer inclusive. Entonces, ese portón también se nos puso nuevo. Estamos muy agradecidos con el ingeniero Esteban Acosta Lagunes por ese gran apoyo que ha brindado a todos nuestros niños en esta escuela, porque ellos pueden desarrollar muy bien todas sus actividades. Además de que, bueno, es un apoyo muy, muy estimulante para todas las familias banderillenses, porque, bueno, a veces el recurso no es suficiente, ¿verdad? En estos tiempos tan complicados. A veces tenemos dos o tres hijos en la escuela y, bueno, la cantidad no es suficiente para que podamos solventar esos gastos. Le agradecemos ese gran sentido humanitario que tiene con todos nosotros y ojalá nos siga apoyando como hasta ahora y enhorabuena para el ingeniero.